Habitantes de la comuna 5 y 6 de Barranca Bermeja en las últimas horas han visto por sus calles una serie de X blancas que resultan ser de misterio y asombro para los habitantes de estos sectores del puerto petrolero. Bueno, la preocupación que nos asiste no solamente a mí sino a parte de la comunidad es que en el día de hoy amanecieron una serie de cruces de color blanco en diferentes sectores de la comuna como en el barrio Primero de Mayo, Las Américas, Versalles, Alcázar, Miraflores y sobre la vía principal de Vía Pozo 7. Entonces eso ha causado bastante alarma, preocupación debido a que como existen varias amenazas de algunos líderes y en especial lo que está sucediendo como en el caso de Yondó que un líder comunal lo asesinaron, hoy asesinaron a otro fuera de aquí de Barranca Bermeja. En las noticias puedo constatar que estas X blancas que están siendo demarcadas en varias partes de la comuna 5 y 6 son un estudio topográfico que se adelanta en la ciudad sobre los inmuebles que le pertenecen al municipio y que las mismas no representan ningún tipo de peligro para los habitantes de estos sectores.